Música Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon I Kurata kudu kudu Kurata kudu kudu Baby girl Maipunchi Noon Baby girl I love Papua Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon Maipunchi Noon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!